¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues muy emocionada porque ya llegó el momento de poner Navidad nuevamente. Y como ya es un clásico, invité a Germán Armenta que me ayuda, que me asesora en el diseño del árbol. Pero yo te tengo una sorpresa este año. Hay que verla. Porque aproveché mis conciertos de Estados Unidos y me fui de compras, me encontré una tienda navideña y no sabes las cosas que traigo. Me inspira en el Grinch. Te voy a dar una sorpresa. Buenísimo. ¿Sacamos el árbol? Vámonos. Vámonos. Ahí te voy, mi germancito. Mira, hasta tuve que abrir la maleta. ¿Está buenísimo esto? No sabes las cosas que traigo. Guau, espectacular tu material. Mira. Buenísimo. Listones de caramelo. Esferas de caramelo. Follajes de todo lo que te imaginas. No, Pulguis, no son dulces para ti. Mira, 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 bastones. El árbol va a ser de caramelo, inspirado en caramelos. Y el Grinch. Y el toque verde, como no tengo esferas verdes y ya no me cabían, pulga María. Mira, viene mucho toque en rojo. Las cerecitas. Las nochebuenas en verde, limón, en verde Grinch. Y esto es el que más me gustó. ¡Guau! ¡Mira! Sí, hasta las perritas están emocionadas. Las esferas en un árbol. Pulga ya se metió en la maleta. No son tus juguetes. Unos maximoños. Hay que cortarlas ahorita las etiquetas. Unas maxi esferas. Tendencia. Desde el año pasado y este año todavía un poquito más, las esferas gigantes, la maxi esfera, ha sido una tendencia importante. Y van a ver qué bien se aterrizan en un arbolito. Se van a ver increíbles. Y mi Grinch. Esto es espectacular. Ahorita voy a poner la foto de la idea original que ya la pedí en Amazon. Son unas piernas de Grinch que salen del árbol. Pero además traje este. Entonces no sé si... Yo sé que primero van los listones, pero no sé si primero acomodarlo. Tal vez les escondemos las piernas para que solo salga la cabeza. Puede ser. Y después empezamos. ¿Un toque final? Va a ser que sí. Ok, nos esperamos. En este año es súper importante el regreso a los colores tradicionales de la Navidad. Tuvimos un año ya con Rosita. El año pasado que quedó muy elegante. Exacto. Estilo Marta de baile. Exacto. También ya tuvimos uno con dorados. Y plateados que los combinamos y vimos que quedaba muy bien. Pero este año regresamos por completo el rojo. El rojo es un color súper importante. Y aquí lo estamos haciendo divertido. Porque lo vamos a agregar otra vez con Candy Cane. Que ya lo habías hecho. Pero ahora lo estás haciendo reloaded. Reloaded con Grinch. Super padre. Divertido para los niños. Para mí también. Y esta vez le estás dando un twist súper divertido con el tema del Grinch. Va a quedar bastante bonito. Me encanta. Sí, el regreso al rojo es importantísimo. De hecho, tenemos ya también el listón de terciopelo rojo. El rojo como tal. Por eso compré varias cosas. Detalles en rojo. Estas como ciruelitas. ¿Cómo se llaman? Las cherries. Son unas cerecitas chinas que tienen ahí algún nombre. Si algún día alguien lo puede decir, estaría bien. Eso, eso. Tenemos de todo. Vamos a darle. Pulga, ¿qué haces? Pulga ya se comió mis adornos. No, Pulga. Eso es cierto, ¿eh? Ve, ve en el pecho. No, Pulguita, te va a hacer mal. No, nena. No, yo para... ¡No! Ya me los echó a perder. No, Pugui. ¿Nos quieres ayudar, mi amor? Sí. ¿Qué hiciste? Me vestí de Navidad. ¡Ay, mira! Es un Jack con sus gorros navideños, su playera de Grinch muy ad hoc. ¿Con qué nos quieres ayudar? ¿Con el listón? Sí. ¿O con las esferas? Con las esferas. Va, ahorita escogemos las esferas. ¡Tarán! ¡Qué bonito! La Pulga ya se adueñó de los adornos navideños. Nadie te los va a quitar, solo los vamos a poner en el árbol, Pulga. Es la guardiana de los adornos navideños. Hay que cortarlos, los sacas de la bolsa, la bolsa la tiramos a la basura. Y hay que estirarles estos chinos, mi amor. Ok. Mira, es como un arbolito. Ajá. Es como un arbolito. Con chinos. Con chinos. Mira, qué padre queda. O les puedes hacer más chinos si quieres. Es muy bonito mezclar un listón de fantasía, un listón estampado con un listón liso. Sólido. Le da muchísimo, sólido liso. Le da más fuerza. Sí, le da mucha vista. Van a ver qué bonito queda al final. Ya se está viendo muy bien. Ay, qué bonito. Súper rayaste y te puliste con tu comprena. Me apliqué con la idea que me surgió. Muy bien. ¿Dónde quieres? ¿Como por acá? Tú dime. ¿Como aquí? Sí. Esto se supone que van al último, pero bueno. Sanita está muy emocionado. Este verde le está dando un toque, mi querido Germán. Muy bueno. Buenísimo, ve. Mira. Porque va a ser más chiquita. Aléjate tantito. Con todo lo demás. Ajá. Y mira, mira cómo se ve la vida que le da. ¿Puedo poner los moños? Adelante. Ya le corté a los tres. A ver. Esto ya lo abrió Salva y esto fueron follajes del año pasado, árbol en rosa, en plata. Este año no se usa. No puede. A ver. Unas escaleras. Ay, aquí va mi vela. Estos sí, estos accesorios sí. Mamá. Para tu mesa de centro. La corona de adviento para el centro de mesa. Mamá, mira, lo voy a poner como si estuviera decorando. Pero falta el tapete, mi amor. Ya sé. Pero ya pusimos el árbol, lo hubiéramos puesto antes. No, el tapete va encima. Estos también sirven para hacer moños, moñotes. Los vas arrugando, pero también sirven para los centros de mesa. Los muñequitos. ¿Estás emocionado? Sí. Sí. Oye, no, no. Esas nos van a servir, Salva. Esas son las indicadas. Sí, tú sí. Rojas, rojas con blanco. Mira, Pulga, tu suéter que no te estrenaste el año pasado. Yo te agarro. Te va a morder. Yo, yo, yo la agarro, ¿por qué? Sí, pero es para que no te dé frío. Es tu suéter navideño. Está enojadísima. A Chispa sí le gusta, mamá. Mamá, a la Chispa sí le gusta. El espíritu de Grinch ya lo trae. A ver, mamá, ¿y buscamos los de Chispa? Mira. Mamá, le buscamos a... Le buscamos a... Vamos a ver si camina. Se va a quedar... Se va a quedar... Ay, chiquita, no puedo hacerte esto, pequeña. Te lo quito, nena. Está enojadísima. Ya, 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 ya pasó. Ya pasó, ya pasó. ¿Sí vas a enojar, ah? Ay, son las botitas. ¿Qué botitas vamos a usar este año? Yo digo que las rojas. Las que no sean rojas, no. ¿Y esta? Mi camino de mesa. Yo voy a usar la... Mira. ¿Y a qué hago? ¿Y a qué hago? El de atiento. Esto, no, pues moradas, no. Miren, y aquí hay un... Me encanta comprar gorritos para la cena navideña. ¡Uh! Esto los usé el año pasado. Sí, pero son blancos. Sí, pero sí vamos a poner toques blancos, mi amor. Afortunadamente tenemos... De adornos. Exceso de adornos. Todavía no acabamos. Teníamos mucho por hacer. Tenemos mucho por agregar. Y esto pareciera que ya está terminado. Entonces, ahorita vemos que... No, todavía le falta, mi marcito. Le falta mucho. Sí, sí, sin duda. Le falta toda la maleta, por lo menos. ¡Exacto! Nunca olviden alejarse un poquito de su árbol para observar que hay algunos huecos a donde podríamos agregar las esferas o los elementos decorativos que ustedes quieran. Ya una vez que los hemos puesto, nos volvemos a alejar y ahora vemos en dónde puede haber algún espacio donde podemos complementar también con los adornos que tenemos. Creo que los moños rojos me sobran. Mejor le ponemos el... Los super moños y los de un poco grandes, pero los podemos poner algunos abajo. Hoy nos faltó Vale. Es que Salvo hoy no fue a la escuela porque tiene gripa y lo estamos nebulizando, por eso está aquí. Tiene tos, tos de foca. Tiene tos de foca. Las patas de Santa Claus, ya las descubriste. Déjame quitar la etiqueta, etiqueta, etiqueta. Pata de Santa Claus, se ve padrísima. Me encantó. Pero tienes que poner las dos juntas. Valentina va a llegar y me va a reclamar que por qué no la esperé. Pero va a ser una super sorpresa. No, ya no necesito esferas. Creo que ya es un poquito too much que quedó. De repente, como que... O sea, ya, ya se acabaron los adornos. Pero... Bueno, los árboles de hoy son así. ¿Le quitarías algo o lo dejarías así? No, hombre, yo hasta le pongo más. No pasa nada. No, ya no le cabe más. En algún punto... ¿Qué fue lo último que le pusimos? ¿Los rojitos? Sí. Ya, lo dejarías y ya no le moverían nada más. ¡Lo logramos, garbancito! A ver, ¿y en qué les gusta? Tiempo récord. Una hora. No sé. Mis capullitos, mis marianochos, les voy a poner los árboles de los pasados cuatro años para que voten cuál ha sido su favorito hasta ahorita. ¡Te quiero, garbancito! Igual yo. Celebremos esta Navidad y todos los mejores deseos. ¿Cuál? Para el año que viene, que tiene que quedar todavía más padres. Totalmente. Pero que aquí comenten y compartan las ideas para el árbol de Navidad de este 2023. Claro que sí. Y para arrancar 2024. ¡Besos! Gracias, Germán. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!